Ahora sí, Néstor, ¿qué pasa con ti? ¿Qué tema quieres entrar? ¿Con los apagones? Cuenca hidrográfica. Vamos con eso, vamos con eso. A ver, ¿qué pasa hoy con estos apagones? ¿Que el agua, que no llega el agua, que llega, que llega un poquito, que ya va a amenerar las horas de... ¿Cómo es la cosa? Para hacer una comparación práctica, las cuencas hidrográficas trabajan como lo que decía el licenciado Raúl, una cisterna. Tú en una vivienda pones un tanque elevado para abastecerse, abastecerse de agua, ¿no es cierto? Las cuencas hidrográficas tienen la parte alta, lo que vemos en tu imagen del río allí, la parte alta son los acuíferos, las cisternas, los tanques elevados si lo queremos ver así. Entonces de allí drena poco a poco el agua y forman riachuelos, esteros y finalmente los ríos grandes. Eso hacemos en una vivienda, ¿no es cierto?, para nuestra audiencia que se familiarice. Entonces en una vivienda cuando se termina el agua del tanque elevado nos quedamos sin agua. Pero hay que estar recargando esa agua. Ponemos un radar o bombeamos, como sea, pero la lluvia hace el trabajo de recargar los acuíferos en el caso de las cuencas hídricas. Y por eso tenemos la calidad, la cantidad de agua que tenemos para hidroeléctricas, para las ciudades, estaban hablando hace unos minutos, les escuché aquí presente, cómo hay sectores que no tienen agua. Y en esta época viene octubre, perdón, viene noviembre, diciembre, incluso peor época en que los pozos profundos disminuyen también la cantidad de agua. Y eso están registrados. Las empresas de agua potable de nuestros cantones tienen esos registros, saben que esta época es la más dura para abastecer de agua, porque encima de que hay, disminuye la cantidad, hay presencia de sedimentos, de arena, de manganeso. Y eso, eso debe llamarnos, miren la gente está escribiendo, está participando. Eso es lo que debemos incentivar mucho más. Las decisiones políticas, lo que están haciendo con nuestras ciudades, con el país, debe, de hecho es responsabilidad de toda la comunidad nacional. Pero no solo ver lo que está haciendo el gobernante, tenemos que también como ciudadanos estar conscientes de que es responsabilidad nuestra, ya no solo un derecho a participar, a opinar, sino también una obligación como ciudadanos de lo que estamos haciendo o permitiendo que hacen los gobernantes en el ámbito nacional. Este tema de las cuencas hidrográficas lo hemos manejado, estimado Raúl, si usted recuerda, en nuestra participación en el equipo técnico que hizo los estudios ambientales del proyecto BABA, tuvimos la suerte de ser parte de ese equipo de más de 20 ingenieros de algunos países para poder elaborar estudios y siempre fue nuestro enfoque allí, garantizar la presencia de agua en los terrenos altos de las microcuencas del río Toachi. Luego, de hecho, pasamos al sector público, al Ministerio del Ambiente, y pudimos impulsar la creación, el decreto de la creación del bosque protector Murocomba, precisamente con estudios en terreno, que por suerte habíamos caminado desde la época universitaria, en Copal, en las partes norte de lo que ahora es la Reserva Murocomba, precisamente con esta visión, por lo menos como ciudadano, con este granito de arena, el decreto, recuerdo, ya de creación de la Reserva, fue quizá el más gravitante, el que mayor peso tuvo, de poder garantizarle agua a la represa BABA. Porque ya habíamos hecho esos estudios en lo personal, habíamos sido parte de esos estudios, y nos dimos cuenta que necesitábamos garantizar, porque esa fue una de nuestras preguntas, incluso en los talleres de participación que se hacían para presentar los estudios ambientales, en ese caso de ese proyecto BABA, y coherentes a nuestra mística, a nuestra posición de técnicos, de ciudadanos, es que impulsamos la creación. Claro que no fuimos los únicos, hay que decirlo bien claro, Valencia, el municipio, lo había impulsado, el ingeniero Cuásquer de la Facultad de Ciencias Ambientales también, con él incluso viajábamos hacia el norte, caminando en las comunidades de allá. Entonces, todo esto precisamente por garantizar la presencia de agua. Miren, las embasadoras requieren agua, ellos luego del agua pueden procesarla, implementar rayos UV o purificación, pero si no tenemos agua, y eso es lo que tratamos de impulsar desde nuestra posición de técnicos, para que seamos más conscientes, y una vez más lo indicamos, lo que dijo incluso el analista político, antes que interveniera, de que ya no debemos ser contemplativos con las decisiones que toman los administradores de ciudades del país. Hay que participar en estos tiempos, ya este modelo de administración, incluso el mismo modelo de elegir gobernantes, mediante estas elecciones, es un fracaso, es un mecanismo fallido, nos está dando estados fallidos con entidades de regulación y control que están desmanteladas, destruidos. Miren Senagua, ¿qué le hicieron a Senagua? Y ojo que Senagua, antes de serlo, se llamaba CDG prácticamente, porque los mismos funcionarios que trabajaron en CDG durante décadas, pasó a ser nombre de CDG a Senagua, fusionaron con el Consejo Nacional de Recursos Hídricos y formaron Senagua. ¿Pero qué pasó? Senagua tenía un buen tiempo, un desempeño aceptable, con infraestructura, vehículos y la cuestión, pero luego de desmantelarle, lo mismo hicieron al Ministerio del Ambiente y a Senagua, ahora están fusionados. ¿Y qué se sabe de estas entidades o de esta entidad? Y estamos hablando de un tema de interés vital para la supervivencia del ser humano, tanto en su cotidianidad como para cultivar y para generar energía, estimado... Néstor, ahora el problema, hablemos del agua potable. Hay mucha gente que se queja aquí en Quevedo, que el agua llega en malas condiciones, que le falta poner azúcar para que ya esté un jugo de tamarindo. En otros sitios no llega el agua, por ejemplo, a la Nicolás, la gente se queja, a la Galoplaza, Guayacán, La Salud también, Raúl, ¿no? Sí, La Salud, San Camilo. ¿Qué pasa con el agua potable de Quevedo? Miren, esto es como lo que estamos viviendo con los apagones. Hay medidas que deben tomárselas inmediatamente, inmediato. Y eso es lo que debe reflejar ya quienes están administrando la ciudad, en el caso de Quevedo. Pero tenemos que también ponernos nuestra parte y responsabilizarnos. Sí, como dimos del ejemplo de que para tener agua en la casa necesitamos reservorio, un tanque elevado, porque ahí almacenamos cantidad de agua para uno, dos días o una semana cuando no hay agua. Como ciudad, ¿nos estamos responsabilizando por el acuífero de donde tomamos agua en Calope? Esa es una pregunta que debemos también ya incluirla en el debate, porque el agua de la que nos quejamos ahora tiene que ver con esa cantidad o con ese acuífero del que drena hasta llegar a nuestras tomas de agua de los pozos profundos, de Calope. Porque, claro, no todo se distribuye desde la planta de agua, desde la planta potabilizadora hacia el resto de la ciudad, pero los tanques, los pozos profundos también dependen porque nosotros pensamos, mire esa hermosa fotografía del río, pensamos que solo eso es la cuenca hidrográfica. También son las vertientes subterráneas que no vemos y por eso hay agua en los pozos profundos. Entonces, si tenemos una mala calidad en los pozos profundos, allí están los, el resultado es escasez y encima, súmela esto, los inconvenientes de que las bombas se dañan, se roban, que no hay un proceso de potabilización, por lo menos de clor y glorificación, y allí están los resultados, sectores de la ciudad con falta del agua. Es increíble, cumplimos ¿cuánto? 81 años de ciudad, ¿no? 81. Y servicios básicos, revisemos, tratamiento de la basura, agua potabilizada, potabilizada, alcantarillado sanitario. Por eso es que insistimos que la ciudadanía debemos ser ya los que participemos en muchos aspectos, no solo cuando se llega a la época electoral y salir con banderas y camisetas, eso ya estamos viendo que no tiene sentido. Esta participación debe ser permanente. Los gobernantes deben ser ejecutivos o ejecutadores de una visión de ciudad. Y en el caso del país, de país, si somos un país tan abundante en riquezas, mineras, exportables, petróleo, camarón, pesca, ahora el cacao, el banano, camarón, estamos viendo que japoneses están comprando Santa Priscila, dueña de la mayor camaronera del país. Entonces, hay riqueza aquí. Estamos fallando en la administración de esa riqueza natural, territorial, incluso hasta en agua todavía podemos decir que tenemos. Aquí habló nuestra estimada asambleísta Gisela Molina, ¿se acuerdan? Que le hizo un comentario allí, muy bueno. Ella llamó, como lo estamos haciendo, hizo un llamado público a que ya no dejemos solamente la opinión a una persona. Tenemos que ser más lo que demos criterios. En el caso de estas medidas de los apagones, por ejemplo, ¿por qué no? O sea, necesitamos ser más curiosos porque el Estado está desmantelado. Tenemos informes de Contraloría sobre lo que han hecho con el Plan Nacional de Electrificación. Y Contraloría, o sea, no es transparentado esos resultados. ¿Qué es lo que ha descubierto? Que no han actualizado ni siquiera los estudios. Pero si tú vas ahora a la página del Ministerio de Energía y descargas los PDF que están ahí de los planes de incremento de oferta de generación, son planes que se les han cambiado las primeras páginas y de estudios de años pasados. Entonces, eso no puede ser así. Y en una ciudad todavía que está más cerca de nosotros, hay mecanismo de ahora con esto, tanta cercanía, tanta información que podemos acceder. Sin embargo, como ven, ¿quiénes están fallando? Si fallan los administradores, los políticos, los gobernantes, como sea que les llamemos, nosotros los ciudadanos en algún momento vamos a tener que actuar y lo decimos como generación que estamos todavía vigentes, pero no pasemos de esa responsabilidad a las generaciones que se vienen. Néstor, ¿tú has notado que siempre llegan políticos y con el tema del agua potable? ¿En qué ser? Con el agua potable, que van a ser que por aquí, que por acá, que el agua, por ahí. El actual alcalde no es la excepción. ¿Y se acuerdan del estudio que presentaron en la planta? Espérate un ratito, espérate un ratito, pero es que van a la velocidad del rayo. Eso se llama caballo de batalla, porque sabemos de la falencia que tiene la ciudad de Quevedo. Alcantarillado sanitario no hay, agua potable no hay, servicios básicos, obra pública no hay. Entonces es fácil, ¿no? Tú cuando seas candidato alcalde, tú lo que tienes que sacar a limpio son siete, ocho ítems y con eso te vas. La gente más bravo se pone. ¿Y qué me importa? Yo estoy diciendo como amigo, yo te dije fiscal del pueblo, ¿y qué otro locutor ha reclamado? Absolutamente ninguno. Y no te metas de que cada cual se maneja como le dé la gana. Ahora Raúl, sí. Pero permíteme a lo que la pregunta, ese es el caballo de batalla de todo candidato, mi estimado amigo, los ejes fundamentales son cuatro, cinco, seis, no más. ¿De qué? De las falencias. No de lo que ha dejado, porque miren, en esta parte quiero decir algo. Usted como administrador no puede dejar un centavo en caja, porque entonces no es un buen administrador, porque no funcionó el plan que estuvo elaborado. Entonces, ¿de qué se queja? Que no hay plata en las arcas municipales. Efectivamente no hay, porque el otro administrador supo administrar hasta el último centavo que le asignó el Estado ecuatoriano a través de los gobiernos de turno. ¿Y quién eligió a ese candidato, estimado Raúl? El pueblo, pues. Pero el pueblo se equivoca por esto. No, no, no. A ver, démosle un repaso ahí. El pueblo fue y rayó una papeleta que es distinto. ¿Quién eligió al candidato, me refiero? Al candidato para que sea candidato. El líder del partido, pues. El dueño del partido político. Entonces, rompamos de ese paradigma. La ciudadanía debe ser la que elija. A ver, este señor, un agricultor de tanto tiempo, este jubilado, maestro, exmilitar, expolicía, ingeniero, arquitecto, abogado, por su trayectoria de vida, merece ser candidato. Pero eso no sucede. Lo que dijo Adolfo. Sucedió. Lo que usted era, era un niño. Pero yo sí le puedo hablar. Yo no, yo no viví si eso pasó. Permítame, para explicarle, para si no, no va a poder explicar, pues. Estamos aquí en debate y ahorita. Oiga, Valencia elegía un candidato para concejal. De ahí salió Gustavo Burbano, que yo recuerdo, y don Gerardo Gómez Estrella. Porque allá había una unidad monolítica. Decía, ¿sabe qué? Este hombre es para candidato alcalde. Entonces, todos nos unimos y mandamos un solo candidato. Y pare de contar. Pero el cambio ahora, con lo que decía Gabriel, ¿cuántos hay? 18 candidatos. 18 presidenciales. Entonces, ¿a quién cogemos? No sabemos, estamos como el tarantantán. ¿A quién elegimos? Si todos carecen de ideología política. Pero Raúl, pero ahí, por ejemplo, Néstor y Raúl. En ese caso, la gente, hay que saber elegir bien. La gente va a votar aquí. La gente llega por el que más le dio, el que le dio una camiseta, que le dio una gorra, porque le pareció simpático, porque es un payaso, sale en TikTok bailando y hablando en TikTok. Es el carismático, pero es un payaso, pues que no se ha ido a estar parado. Rompamos de esa tradición. Con roces, excepciones, porque buenos payasos también. Pero lo de Valencia, ¿de acuerdo? Rompamos de esa tradición. Ese análisis que usted hace es una apología de cada analista político, local o nacional. ¿Sí? De que ganan por el TikTok, ganan por los bailes, las chupas, eso estamos clarísimos. El único candidato que no puede bailar es Rabascal, porque él tiene un problema... Pero, pero... ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo le quitamos ese chivo a la gente? Vamos a la base. ¿Por qué? Esto está demostrado ahora con neurociencia, estimado Raúl. Desde 1850, Alexis de Tocqueville escribió su libro, La democracia en América. Luego el sobrino de Freud, Bernal, 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 él escribió, el voto es emocional. El voto no tiene que ver con el plan de gobierno. Si a nivel científico, académico, está claro, hay un consenso de que el voto es emocional, entonces ya no debemos ir a elecciones con ese mecanismo que hoy tenemos. ¿Qué tal si los elegimos por sorteo? De una lista que la ciudadanía escoge. O por último, de los partidos políticos. Verá que se acaban esas campañas financiadas de dinero oscuro, se acaban los regalitos, las fundecomidas, los colchones del baile, la chupa, porque no va a haber campaña. Hay que hacer conciencia. No va a haber conciencia, estimado Raúl. Que la gente aprenda. Estamos retrocediendo en lugar de tener más conciencia. Ardulfo, en lugar de eso, estamos degradando. No, 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 ahí sí yo salgo al frente. No me confundas así. No me confundas así. Estaba respondiendo. Mírame bien, mírame bien. Tranquilo. Usted lo que tiene que ver, ¿sabe una cosa? Entre lo que el Señor es y lo que soy yo. Pero todos remamos para un mismo sitio. Antes que me olvide, Raúl. ¿Qué es lo que queremos? El progreso del país. Raúl, Raúl, antes que me olvide. El esqueleto está que me escribe. Hoy el esqueleto rumbero, hoy ya se hace rinter el esqueleto, luego de que estuvo pasado un poquito con problemas de salud. Hoy se reintegra de 3 a 5 de la tarde. O sea que hoy a las 3 de la tarde, a las 3, hoy el esqueleto rumbero aquí en Radio Única, de 3 a 5 de la tarde. Hoy se reintegra el esqueleto rumbero acá en la radio, a las 3 de la tarde. A él le gusta el trampolín. Prepárenla por ahí. Ya mismo la pone, si él no la tiene, la pone. Dice Néstor, la leche está derramada. ¿Qué hacemos y cómo lo hacemos? Pero ya, autoconvoquémonos en algún lugar y tratemos estos y otros temas con resoluciones. Sí, alguien debe dar el paso. Pero sabe la cosa, hay que frenar los latrocinios que se cometen al interior de los gas municipales de todo el país. Aquí hubo un concejal que por ahí anda siendo el pendejo. ¿Ese qué quería él? Él estaba exigiendo al Departamento de Planimiento y Urbanismo que le asigne algunos solares a favor de él porque no había un dueño. ¿Sabe qué adquiriendo? Una, ¿cómo se llama? Una regla de oro, entre comillas. Que es prescripción adquisitiva de posesión. Eso hacen. Y eso está por debajito. Lo que no ve el pueblo, por eso le decían, son de broma. ¿Cuándo vamos a calentar la calle para que nos escuchen? Que es la única forma y comprobado a nivel mundial que calentar las calles es el derecho al pataleo. Eso al parecer no debería suceder porque somos una especie inteligente. Hemos resuelto muchos problemas, pero al parecer estamos caminando hacia un colapso como el que sucedió hace 200 años con la revolución industrial en el que decapitaron a sus gobernantes. Y dio inicio a esta época de Estados-Nación para la juventud, para la gente. Que recuerden, no todo el tiempo ha habido estos países, Ecuador y todos los más de 200 países que hay. Precisamente porque la gente se cansó, se cansó de la monocría. Hubo una frase famosa que se hizo en esa época cuando la gente reclamaba porque no tenemos pan. Era una forma de decir que no tenían comida. La corona respondió, entonces que coman torta. Entonces, allí es donde hubo un colapso. Encima, hubo la influencia de Rossiu con su libro El Contrato Social, que dio origen a las constituciones que tenemos. Pero ya a 200 años no está dando resultado las riquezas de cada país, de cada continente. Se están acumulando en el 1 o en el 2% de la población. Fabián Vélez dice, en el partido RC, los eligen a dedo. El director principal, el que tiene la última palabra. Si no, mire a Patiño que lo eligió y lo eligieron para asambleísta. Leonel Intriago dice, lo que debemos hacer es leer y analizar los proyectos políticos, ver la vialidad técnica y financiera. Pero solo dicen lo que supuestamente harán, pero nunca cuándo lo harán y cómo lo harán. Es muy cierto. Pero no han cumplido esos planes de gobierno. Además que lo hacen a la puro. Es copi pega, Néstor. Raúl, sacan un modelo de cualquier candidato. Lo compra y pega. Y le cambian solamente el nombre de Aquevedo. En algunas ocasiones se han olvidado hasta de sacar todos los nombres de la ciudad. Y sale el nombre de aquella ciudad. En las ordenanzas también hemos visto que pasa eso. Permítame decirle, mi tío abuelo Winston Churchill decía, la política es tan excitante como la guerra y tan igual de peligrosa. Y lo analizaba de forma general. Porque él decía, y hay un poco de bobos, porque si hablan allá, hay poco de inteligentes, hay poco de pícaros y todo se reúne. Y son más peligrosos que los mismos delincuentes. Pero miren, las intervenciones, vea. La gente, la comunidad, la ciudadanía sabe cuál es la falencia. Lo que pasa es que estamos sometidos a un sistema de estrategias de adoctrinamiento y nos tienen peleando por un tema cada tiempo, mientras otros, los que han estado en este país, en las ciudades, gobernando durante generaciones. Miren los candidatos, cómo ponen a sus madres, tías, su cuñado, su hijo, estaba de asambleísta, ahora van del prefecto, luego de prefecto van asambleísta. Eso le llamamos democracia. Gente de la izquierda se va a la derecha, de la derecha se va a la izquierda, con qué facilidad. Pero, mira, en la monarquía estaba bien que se heredaban el poder, pero ahora le llamamos democracia, pero está sucediendo lo mismo. Los mismos de siempre gobernando, turnándose el poder. Y eso nos hacen llamar democracia. Eso no se llama democracia. Es más, revisen la constitución, está en inglés, de Estados Unidos, que fue el modelo que tomamos muchos países latinos. No hay la palabra democracia en esa constitución. No hay. ¿Por qué? La repudiaron, la repudió John Adams, los primeros, los padres de la patria que llaman allá. Porque, es más, hay una sentencia desde esa época. La democracia es peligrosa para la propiedad de ellos. Ya no le está diciendo mi hermano. Espérase un ratito. Y aquí en América no existe monarquía. El único que yo sé que era el rey del mambo, Damaso Pérez Prado. De ahí pare de contar. Siete cuarenta y cinco. Hacemos una pausa, regresamos enseguida. Estamos conversando con Néstor Guanotuña. Reconexión eficaces. Ellos mantienen limpia tu ciudad las veinticuatro horas del día. Apoya tú también a mantener limpia tu ciudad. Fin del espacio publicitario. Estamos presentando Notiúnica, primera emisión. Si se marchó, sin un adiós, que se vaya. Ya que se vaya. Siete cincuenta y tres minutos. Siete cincuenta y tres. Dice Sergio Izquierdo. Mucho bla, bla, y ya ha existido profesionales que no han hecho nada. Y otros que participaron para la lista tres, ahora buscan otro partido político. Y eso se llama camisetero. Germán Marcelo Rizzo dice, señor Varela, ¿por qué me borra mis mensajes? No le he borrado ningún mensaje. Ningún mensaje se ha borrado por si acaso, Omar Germán. Desde las leyes, debe las leyes cambiar y que solo los que se registren en el CNE, en sus proyectos y no lo cumple, deben ser sancionados o destituidos. Se han burlado de eso. Es que hay una cosa, la frase democracia, digo, la palabra democracia, engloba una serie de elementos en los cuales está ahí. Todos tienen derecho a participar. Al asunto que iba maestra a micrófono, que aquí las cosas han cambiado ostensiblemente. Mire, el que decían de que se iba al corte a Arnulfo, lo que está pasando con Bellavista, que nadie le ha dicho nada últimamente. Es el tema que tenía yo en este momento. Porque cuando estos señores van a cavar y lo convierten el lecho de los ríos en una, ¿cómo le digo?, una mina de material pétreo, comienza entonces el desequilibrio del río. Y entonces la flor de agua que viaja por la mitad choca contra la primera pared. Y eso no habrá un lugar que lo puedan superar, ni algún técnico que pueda superar eso. Mire, en ese es el tema del río, en el tema de Bellavista, en el tema del país, los apagones, lo que se está secando a los ríos. Esto, y la leche derramada que hablaba él, quien participó ahí, se agradece a toda la audiencia que participa siempre. Pero necesitamos dejar ese poder que le hemos dado en exceso a los gobernantes. Estamos de acuerdo en eso. Le hemos dado excesivo poder. Hagan lo que quieran durante cuatro años. Lo único que hemos ido es a rayar una papeleta. Y después, chao. Lo dijo Arnulfo. En Bellavista, en Bellavista. La ciudad, la comunidad debe unirse. El tema de Bellavista, hay que analizarlo bien, Víctor. Esa obra, que es una de taludes, ¿no? Es complejo ese tema. Que se quedó contratado dos millones y pico. Pero usted vio un estudio, un llamado a una presentación de los estudios. Vio siquiera la convocatoria a una audiencia pública de los estudios ambientales. Yo no lo vi. Y eso que uno anda pendiente de esos temas. ¿Ve estudios para entrar al río? No lo vemos. Entonces, a lo que voy. Bueno, pero bueno. Aparte de los estudios, que tú conoces más el tema que yo. Se contrató y hubo ahí dos millones y pico. Quedó listo. Ya la obra lista para que se lo realice. De la anterior administración. No ejecutó. ¿Qué pasa ahora? El contrastista existe, ¿ah? Yo creo que es el ingeniero Oliver Martínez, si no me falla la memoria. Creo. No estoy seguro. Pero esa obra está ahí. ¿Se pagó? ¿No se pagó? ¿Se hizo la obra? No se hizo la obra. ¿Tú qué conoces el tema? El anticipo, no. Yo no conozco. Revisé una parte técnica de unos sistemas de estabilización allí. Pero, miren, eso es lo que falta. Transparencia. Ya lo que iba. En nuestro barrio en San Camilo ha costado, pero lo logramos desde año y medio, casi que empezó este asunto de la inseguridad, a unir a los moradores. Hay sirena, tenemos ya letreros y hemos avanzado. Pero, en Bellavista, ¿por qué la gente debe unirse, pues? Debe unirse y seguir, hacer estos procesos de participación que son tediosos, burocratizados, no somos partidorios. ¿Puede ser un peligro de repente venir del Cerro Abajo? Claro. Me imagino yo. Así es, hay los riesgos. Vaya usted a revisar algunas partes traseras de esas viviendas. La mayoría tienen cuarteadas las estructuras. ¿Y la gente qué dice de la Bellavista? Ellos son los principales beneficiados o perjudicados por esta obra. Únanse. Ese es nuestro mensaje. Únanse. No debemos darle el exceso de poder a los gobernantes y luego esperar resultados que nos beneficien. Si ellos no están tomando decisiones por el país, por la ciudad. Están tomando decisiones, quién sabe por qué. Pero esa época de esperar que hagan todo los gobernantes, que solucionen todo, debe parar. La ciudadanía debe estar ya más consciente de que no podemos darle, esperar los planes de gobierno que han presentado. Primero, alguna vez escuché usted en campaña de que iban a vender la cuadra. Yo no lo escuché. Para nada. En campaña escuchó eso usted, algún alguien, algún político. Para nada. Exacto. Entonces, cuando llegan al poder, miren esa sorpresa de las privatizaciones, de los peajes. Usted escuchó. Los parquímetros. Usted escuchó. Hay que ordenar la ciudad. Hay que hacer que pague la gente en el centro, en Guayaquil o acá. Quiso venir a esa misma novenería. Ahora que me topas el tema del parquímetro, estimado Néstor y Raúl. Raúl, la semana pasada, ¿te acuerdan ustedes del parquímetro que se iba a colocar aquí en Quevedo? Sí. Incluso quedaron señalizadas las calles. Así fue. Un contrato que hizo Quevial en su momento con los señores del parquímetro. ¿Sí se recuerda, no? Sí. ¿Qué sucede ahí? Y ahora porque me topaste el tema, Néstor, es que me meto, meto la cuchara ahí y Raúl. Ese contrato se lo firmó, ellos tenían que haber entrado en funcionamiento los primeros meses del año pasado. ¿Qué sucede? Que quedó firmado el contrato del parquímetro y de los radares, ¿sí se acuerdan, no? Quedaron los dos. Llegó el alcalde actual y dijo que el parquímetro no iba a entrar en funcionamiento como nunca entró en funcionamiento. Nunca funcionaron el parquímetro. Pero la sorpresa es que los radares sí entraron en funcionamiento. O sea, ¿por qué lo uno sí y lo otro no? O sea, ¿por qué si habían dos contratos? ¿Qué hubo? Espera, te voy a contar. ¿Qué hubo por medio? No sé. Los parquímetros no entraron en funcionamiento y los radares sí entraron en funcionamiento, estando los dos contratos firmados. Néstor, porque acá está más entretenido con el teléfono, Raúl. No, te estoy averiguando el asunto. Vamos a ver. ¿Cómo se llama? De Bellavista. Bueno, entonces, Raúl, verás. ¿Qué sucede? Que estos dos contratos que eran firmados, viene y los radares entraron en funcionamiento y el parquímetro no. ¿Qué dijo el alcalde de Quevedo en su momento, el actual alcalde? ¿Qué dijo? Que si no entraba en funcionamiento los radares, era una multa de indemnización para Quevedo ni sé cuántos millones que tenía que pagar. ¿Se acuerdan que dijo o no dijo eso? Como tres millones. ¿Dijo o no dijo eso, Ernesto? ¿Escuchaste o no escuchaste? Sí, todos. Sí, que iba a haber una indemnización que le costaba Quevedo tantos millones si entraban en funcionamiento los radares. Eso dijo el actual alcalde. ¿Y por qué no dijo lo mismo con el parquímetro? Que iba a entrar también otra multa o otra sanción si no entraba en funcionamiento. Allá no le importó. Y los radares sí le importaban los millones que iban a entrar. ¿Qué sucede? Que los señores del parquímetro, yo tengo ya la denuncia, ellos ya presentaron la demanda en Quevedo. ¿Sabes cuántos millones están pidiendo de indemnización? 5.5 millones. Son groseros para pedir. Yo tengo. 5.5 millones están pidiendo de indemnización en la demanda que presentaron la semana pasada. No sé si ahí me hice entender, la gente entendió. Los dos contratos estaban listos, parquímetro y radares. El alcalde Matute dijo públicamente que si no entra en funcionamiento los radares, era una multa ni sé cuántos millones para Quevedo. Pero se olvidó de los parquímetros, o sea, le importó más los radares y no los parquímetros. Lo más visible. Y sabemos por qué se cayeron o por qué causuraron los radares en las estatales, en las vías estatales. Eso fue después. Bueno, no quiero, solo quiero hacer esta analogía. A ver, estaban ganando más que con cobrar peajes. Y aquí todo se gira alrededor de los millones. Los millones que usted menciona. Entonces, ¿cuándo se estabilizó el asunto de la recolección de basura? Porque lograron estabilizar un contrato cuando antes la basura no era un negocio, ¿se recuerdan? Cuando algo se vuelve un negocio, entonces funcionan como vemos que funcionan las cosas, ¿no? Y bueno, aquí en el asunto, ya que estamos en elecciones y todo, un llamado a la ciudadanía. Por favor, gane quien gane. La obligación del ciudadano es vigilar lo que hacen los políticos, vigilar estas cosas. Esto que ha mencionado y aquí a Arnulfo les felicitamos de nuestra parte, ¿no? Como siempre está exponiendo estos temas, ya que no hay transparencia de lo que hace el sector público. No hay transparencia de cuánto mismo se ha invertido en la generación, en las termoeléctricas. ¿Cuántas de esas termoeléctricas funcionan de las que tiene el país? Entonces, eso es una muestra de que hay que dejar esas pasiones por un color, por un partido político, por un candidato, porque es viejo, porque es joven, porque habla bonito, porque etcétera. No, hay que vigilar. Gane quien gane. Ahí es cuando no funcionan las ideologías. Estimado Raúl, usted habló de Schulz y toda la cuestión. Desde esas épocas ya se vienen batallando dogmas y que no han servido. Lo único que han hecho es dividir a la comunidad. Estos temas son los que deben unir a la comunidad, debatir. ¿Qué se hace con esta condición que iniciamos en este tema del agua? ¿Por qué no hay agua en los ríos? Estimamos ahora que esté en un caudal de 7 metros cúbicos por segundo. Miren, cuando hicimos los estudios en Bava, se garantizó, se comprometió con darle al río Quevedo 12 metros cúbicos por segundo. Estaremos en la mitad, estimado Raúl. En verano era así, sí. Así es. Pero ya en invierno subía elevado. A pesar de los esfuerzos que hacemos, miren, quienes, ya sé, medio granito de arena podemos contribuir, haber sido parte de la creación de Murocumba, haber sido parte de los estudios luego en el sector privado, público. Aún así, estamos dependiendo de lo que hacen los gobernantes. Y ahí es donde la comunidad debemos escalar al nivel de conciencia, más ya desde lo inconsciente, porque aquí este es otro tema que nos llevaría bastante tiempo. Pero permítame decirle algo, mi estimado ingeniero, para hablar con propiedad. Es que no solamente es el río Bava el que alimenta a Quevedo, también están los ríos de acá en la otra zona, el Lulo, el San Pablo, el Lulo, Corotú, que son los que alimentan al río Quevedo. Y más preocupación todavía, pues, con todos esos tributarios que tengamos de este caudal mísero. Es la sequía, señor. Hay que ponerse a pensar. Es la sequía. Pero tenemos almacenamientos, a eso iba. Desde esa foto vemos. Aquí no saben de pájaros preñados. Entonces hay que cambiar de gobernantes, pues a eso nos referimos. ¿Por qué en las narices de los arroceros y maiceros les importan maíz? Les importan arrocero, aranceles. Porque no tienen el conocimiento cabal para poder exigir. Un hijo leal de agricultores haría ese daño a su gente. Pero escúcheme, pero el hijo leal es de Machala, por hermano, el señor Álvaro. ¿Qué apellido es este hombre? Palacios. Y es el ministro actual. Él es un hombre que compra y vende banano. Y tiene bananeras. Entonces, imagínese usted, ya no vale eso de que lleven un agricultor. Ahora lleven al ministerio de, ¿cómo se llama? Relaciones Exteriores a Arnulfo Varela, que él es periodista. Y a lo mejor Arnulfo lo hace bien, pero otros no le permiten hacer. Los mandos medios, señor, son los que echan a perder cualquier buena intención que se tenga por parte de algún gobernante lúcido, aunque lo dudo. Cuando hay liderazgo, es distinto. ¿Qué liderazgo no hay aquí en el país? Entonces, ya, si se da cuenta, como estamos refiriendo a esos temas. Ahora, en la parte eléctrica, el Colegio de Ingenieros Eléctricos del Guayas, de Pichincha, han denunciado, han expuesto, han revelado, han desnudado la realidad de que los estudios de mantenimiento de generación, de incremento de generación, estaban desde hace años atrás. Y recordemos que Lazo ya tuvo estos asuntos con los apagones. Le advirtieron y no hizo caso. Entonces, eso no es solo ya ausencia de liderazgo, carencia de capacidad de administración. A veces ya se torna como en un que me importismo y hasta en una maldad contra el país, contra la gente. Y le digo sin afán de ofender tanto al público, pero el público se ofende cuando uno habla así. Para mí Lazo fue un ignorante presumido. Ahora van dando conferencias en universidades. Si a Yamil lo tienen dando conferencias. ¿Cómo se reirá la gente al ver a este hombre de zapatos rojos? No, los ven como dioses. Si a Yamil lo... Pero en Estados Unidos. Si usted viera en Estados Unidos, en Miami le entrevistan. Este señor es un líder, un referente mundial. Así se refieren a él. Qué lindo lo que usted habla. Y así mismo el chamullero que hace eso es el que cobra por debajito el billete. Como en las viejas campañas que llevaban carros llenos de gente para que aporten allá al fulano de tal, aunque no diga nada bueno. Sin embargo ahí estaban con el santo, chelacol y las diez latas. ¿No se acuerda usted de eso? Ese mecanismo del que nos ha hecho y nos ha llevado al país tan rico, próspero que tenemos a este nivel de falta de dólares. Porque estamos recibiendo adoctrinamiento inconsciente de por quién votar. Qué cola comprar, qué medicina comprar, cuando aquí hemos subsistido como civilización, antes de que llegaran los españoles, durante miles de años. Y tenía garantizada la soberanía, la independencia alimentaria. Le voy a obsequiar el libro, le voy a obsequiar el libro Bitácora de un encontronazo y uno también para este caballero. Pero vamos al tema. Se apagará el complejo pauta y se suspenden cortes de energía eléctrica en el Ecuador. Porque Coca-Cola superó los mil megavatios. ¿Se da cuenta? Entonces estamos como supeditados a lo que la madre naturaleza nos dé. Sí. Porque el ecuatoriano político no sabe absolutamente de estos temas. Y otra vez dependemos de la salud de las cuencas hidrográficas. Pero también hay que atacar con otras aristas, pues. Démosle cero aranceles a los paneles solares, a las baterías de almacenamiento. No solo eso, aquí en Quevedo tenemos una fábrica de paneles de balsa y algunas balseras, donde incluso hemos visto en lo personal, porque ese es nuestro trabajo, ser asesores del escritor privado ahora. O sea, ¿cómo están haciendo las aspas de los molinos y llevándoselos a otro país de Europa? Oiga, hay dinero en efectivo en los bancos, en Ban Ecuador, ¿cómo se llama Ban Ecuador? Ban Ecuador ahora se llama. Ahí hay dinero suficiente para el proyecto. Y mire que a usted no le cuesta un solo centavo. Claro que, o sea, de inversión inmediata, no. Hay un crédito, decía, por 18 mil dólares más pequeñitos. 8 o 7 minutos, 8 o 7 minutos, aquí tengo ya, estuve buscando la demanda que hace el parquímetro. Aquí está, dice Clarito, recibido en la ciudad de Quito el día viernes 4 de octubre, a las 11 horas, el proceso contencioso administrativo, tipo de procedimiento, contencioso administrativo, asunto, controversias en materia de contratación pública, seguido por Cisneros, Mantilla, Ewin Patricio, del parquímetro amigo, en contra de la empresa Kevial. Aquí fue, ya presentado, la demanda en Quito. Esa es la pregunta que yo hacía. Kevial también tenía un compromiso con la universidad. ¿Por qué con los radares había el mismo problema y con el parquímetro también había el mismo problema? ¿Pero por qué al parquímetro no le pararon bola y no le dejaron funcionar y los radares sí le dejaron funcionar? O sea, el miedo para la demanda de millones solo era con los radares y no con el parquímetro. Es la pregunta que queda abierta para los quevedeños, que hay por medio. Lo dijo Néstor hace un momento, que mucho más costoso, o mucho más rentable, perdón, significa para estos señores inventores del agua tibia, poner los radares que cobrar en esos lugares donde se tiene que pagar la tarifa por pasar por esa carretera o utilizar. ¿Por qué? Porque se comprueba de que es el millón por ciento arriba de lo que cuesta realmente. Una multa cuesta 300 dólares, 180. No fue extraño, pero como vale la pena reiterar, estaban ganando millones con las multas en los radares. A eso me refiero. Cuando gastaban millones, tuvieron que gastar millones para ampliar las vías a cuatro carriles. Y en peajes no estaban ganando lo mismo que en radares. Así que aquí tiene que ver mucho eso. Y que nos deje de elección, que nos deje de elección que mientras les permitamos, les demos ese excesivo poder a los gobernantes, van a hacer lo que les da la gana, porque eso hemos visto que han hecho durante generaciones. Néstor, tú dijiste algo hace un momento. Hablaste sobre la cuadra. La cuadra en campaña nunca se habló de la venta de la cuadra. Tú lo dijiste. Es que así es. Nunca se habló. Cuando usted ve a los políticos cumplir su plan de gobierno. Nunca se habló de vender la cuadra. La cuadra, la cuadra que para mí como ciudadano que veño, yo estoy en contra de la venta. Yo siendo autoridad, yo vendería un metro de territorio y no vendo a nadie. El comodato, sí. Encantado de la vida que vengan los comodatos, porque generan ingresos. Oiga, pero verá que en la cuadra pasa un esterito. Esperemos que por la ley... Claro, hay un común riachuelo. Sí, sí, es que es un común riachuelo. Recuerdo que cuando nos tocó ser director de ambiente de tal época en el municipio... Usted ha sido muchas cosas, ¿no? Como el Abnur Fobrela, ¿no? Bueno... Tómese una foto con una sonrisa que vaya a carrer. Fíjate que me olvide, por debajo de la cita de octubre pasaba el estero que venía desde esa área y había inundado viviendas. Ese estero, verán que hay ley de recursos hídricos. Hay que... Eso no es parábola. Sí, sí, es verdad, pero tenemos que decirlo. Los cauces son intocables. Y veo que están construyendo encima. ¿Qué tiene mensaje ahí, este error? Sí, tengo el Pocón, pero aquí dice una señorita, dice, el Consejo no le interesa la multa de los 5 millones y medio de los parquímetros, pero se inventaron una preocupación por una sanción por la cuadra que se puede resolver dándole la responsabilidad del mantenimiento, y sigue, del mantenimiento de la periferia verde, las tierras de la ciudadanía. Ahí hay algo que huele mal. Y don Sergio Muñoz dice, sí, efectivamente, mi estimada ingeniera, tiene mucha razón, debe ser por eso, que quiere vender la cuadra. Ya la vendieron para pagar demandas que se le vienen, pero ese millón no alcanza para pagar. Imagínense los parquímetros, son groseros los paisanos. Andrea Carito Lomas dice, sobrevivimos al tsunami Domínguez. Ahora debemos ver si logramos sobrevivir al huracán Matute, dice por acá Andrea Carito Lomas en el Facebook. Le aseguro, amigo, que ese dinero irá para cualquier cosa menos para beneficio ciudadano. ¿Qué te parece? Dice que iban a hacer un parque en la avena del río Quevedo. Está cerrado ya. No, no, acá en la... Viva Alfaro, dijeron. Esas obras necesitan mantenimiento. Aquí lo dijo Rolando, lo comentamos un momento. Construir este tipo de infraestructura, demanda de personal para que haga limpieza, demanda de mantenimiento de la infraestructura, del cableado. Miren, San Camilo, se han llevado los cables. Si se llevan, le han dado combo a la baranda del malecón y se han llevado los tubos. No te vayas muy lejos, Néstor. En el parque de la familia también se han llevado cables. Porque no hay mantenimiento. No hay mantenimiento aquí en los parques de Quevedo. Así de sencillo, 8 con 12. Siempre decimos que el Estado, en este caso el Estado local, el Estado nacional, es como una familia. Entonces, si tú inviertes apropiadamente, vas a tener ingresos. Pero si en lugar de hacer una inversión correcta, inviertes en un bien que te va a demandar costos, mantenimiento... 8 con 12. Gracias, Néstor, para acompañarnos. Es siempre importante hablar con Néstor. Bueno, Tuña, hemos tocado algunos temas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y usted, le quiero aclarar algo. Hablé de mi tío, abuelo Winston Churchill, porque usted habló a los Russell y se fue para Europa. Y yo también, para no... Bueno, vamos a la pausa y ya regresamos. 8 con...